Oye, oye, ya te la sabes, perro. Hoy va a haber un pinche Solar Eclipse aquí en la zona del Paso, las cruces de Nuevo México, Juárez, Chihuahua, toda esta zona y el show empieza como a las 11 de la mañana y se va a acabar como para las 1.45 de la tarde, perro. Pero ya saben, sin esos pinches lentes que tienes que comprar especiales específicamente para esa mamada, no mires al pinche Sol. Ya te la sabes, perro. Si lo guachas, te vas a encandilar, te vas a joder los pinches ojos. Esa es la pinche cagadota, aunque yo sé que todos vamos a tan siquiera mirar una vez o dos veces como pendejos que somos, pero no lo veas, perro. Y los lentes, ya sabes dónde no los vas a poder conseguir, porque ya valió verga los pinches lentes, ya nadie tiene lentes. Y ya sabes, perro. Los pinches Soles, los pinches Eclipse son como cuando está pasando una pinche nalguita, güey. Una pinche vieja bien nalgona, güey. Y te está mirando tu vieja, güey. Y te está mirando y te está esperando la pinche vieja para que la mires. Porque en lo que la mires, güey, te va a meter una verguiza, te va a quedar, te va a meter una chingota, güey, y vas a quedar mal. Así es la misma, güey. Así que no mires esta madre directamente a los pinches, directamente al pinches Sol. Mejor vele en la pinche tele. Todo va a estar por todos los pinches. Por el TikTok, va a estar por donde sea, güey, en los canales del pinches Sol de Eclipse. ¡Aguarraza!